Hola, ¿qué tal? Ya estamos de nueva cuenta aquí en nuestra plataforma de agencia fronteriza de noticias, pero ahora estamos en proceso electoral dos mil dieciocho. Y mira, podemos seguir con lo de ayer del evento porque ahí tenemos mucho material antes de entrar en cuestiones nacionales y de otras, ¿no? Porque pues sí vimos a varios de los candidatos que estaban ahí pendientes participando, algunos fueron a hacer relaciones públicas. Por supuesto. Estaban ahí promocionándose con quienes pueden ser en un momento dado sus electores. Entre, bueno, los que decíamos era Mario Madrigal, Silva, estaba Badiola, estaba Juanita Pérez Floriano, estaba Alejandro Arregui, estaba, ¿quién más del PRI? No recuerdo a nadie más de. Bueno, ahorita, por decir de candidatos, del PAN estaba Rosalba López Regalado. Diputada, candidata por el quinto. Candidata, bueno, estaba Iraíz, que va como suplente. Iraíz Vázquez, diputada. Diputada, con licencia, pero va como suplente de esta Gina Cruz. Así es. Bueno, había varios de los panistas, estaba Palomera, el presidente del comité municipal. Municipal. Estaba Rudy Givert, ¿verdad? Rudy Givert, de los Chilaquiles, ya se me está yendo su apellido, que le agradezco que nos llevó un pastel bello, y digo bello porque no lo probé aquí, se dieron un mate con un logo muy bonito. Mira, mira, ya empiezan a salir las caras ahí. Hombre, de crepas. De crepas, sí. Con Salsamora. Si quiera dime, ¿está bueno? Muy sabroso. No me dejaron ni siquiera el logo. Eh, pues que te guardemos, te hayamos guardado ahí el logotipo, ¿eh? Para que lo puedas. Gracias, gracias. Qué amable, ¿eh? Hombre. El, el, el que mandó Iraíz Vázquez, estaba bueno. Ah, también. Con cochonate. Le dieron mate. No, hasta eso que no. Una pellizcadita así nomás. Ah, ahorita va a haber una pellizcadita que dejaron ahí. Bueno, no, no, queda un pedazo choncho para que veas que somos buena onda. Te dejamos ahí un pedazo de pastel para que pruebes. Qué amable. Eso sí, hartos arreglos florales, hermosos todos ellos. Sí, también. Muy bonitos, ¿verdad? Muy, muy. Pero esos ahora no se los voy a dejar para que se les quite. Por haberme dejado sin pastel. Bueno, estaba este Raúl Felipe Leovano Ruiz. Que por cierto se nos. No, no se nos. No. No se nos porque le pregunté. Ah, ok. ¿Qué pasó? ¿Te te desterraron de Tijuana? ¿O qué sucedió aquí? Porque ya ves que Acción Nacional anunció, bueno, el coordinador de la campaña a nivel estatal creo que lo hizo, ¿no? Sí. Anunció así de repente oficialmente que Raúl Felipe Leovano Ruiz, quien había sido nombrado vocero de la campaña de Ricardo Anaya en Tijuana, estaría haciéndose cargo de la campaña en Ensenada, ¿no? Y yo dije, bueno, tal vez se dieron cuenta que necesitan levantar. Están valiosos. Sí. En Ensenada, pues no levantan y tienen que hacerlo y como es un activo muy importante y ya levantó en Tijuana, entonces quiere levantar en Ensenada porque dudo que se quieran deshacer de él. No, ¿cómo crees? Para nada. Digo, el alcalde Juan Manuel Gastelno le habló a Damien Zapedra. Tú crees, no. Para decirle, este, oye, líder, oye, líder. ¿Por qué me tienen aquí? Un hombre tan valioso, lo necesitamos para reforzar Ensenada, este. Ya me habló Marco Novello. Ah, no, ¿verdad? Marco Novello está con el PRI, ¿verdad? Bueno. Bueno, bueno, bueno. Ok, ok. Entonces dije, ups. ¿Qué pasó? Ya, ya, ya sales de aquí de Tijuana, te desterraron, ¿qué sucedió? Sí se nos fue la imagen, a ver, vamos a ver. Y dice, no, dice, me, lo que sucede es que me nombraron coordinador de toda la zona costa. Dije, pero en Ensenada. Y dice, no, ya me dijeron que voy a estar aquí en Tijuana, y desde aquí voy a manejar toda la zona costa. Dije, ah, entonces, eso quiere decir que sí, sí, le están reconociendo al final de cuentas, porque no, no es sacarlo de aquí, de la, del escenario político, ¿no? Así que. ¿Cómo crees? No, 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 si es así, yo creo que pues sí le están, sí se está imponiendo porque hasta donde supe, y ya ves que Raúl, por más que le metes ahí venenito, no sueltan, ¿no? No suelta prenda. Sí, yo le había dicho, oye, que te quiere sacar al alcalde. Oye, que, que no te quieren dar la coordinación. Pero según me decían algunas personas dentro de Acción Nacional, ahí estamos viendo imágenes de la gente que estuvo con nosotros ayer, pero bueno, les decía, algunas personas dentro de Acción Nacional me decían que efectivamente no querían a Raúl Felipe Lueva, no aquí, como encargado de la campaña, pero que desde la Ciudad de México, Damián González precisamente dijo, a ver, a ver, espérenme, nosotros somos los que decidimos de la campaña del candidato, entonces el coordinador, y en este caso el nombramiento sería vocero, es Raúl Felipe Lueva, no? Y así fue como lo pusieron a él al frente de esta responsabilidad, y ahora pues al parecer están extendiendo esa, esa función. Ya con los días veremos si es cierto lo que nos dijo, no es cierto, no? Sí, ya veremos. Pero según esto es la coordinación zona-costa. Aparentemente. Aparentemente. Veremos y diremos. Veremos, dijo. Por lo pronto hay una versión de que su gente en el octavo distrito ya está torpedeando la campaña de acción nacional, por lo menos. A ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? Por lo pronto ya andan diciendo que gentes de Raúl Felipe, algunos de sus ex colaboradores, que tienen una participación en la estructura de campaña en el octavo distrito, pues ya están preparando la entrega hacia Morena. Entonces, este. Ay. Pobre hombre. Qué venenosos son, ¿verdad? Qué venenosos son. ¿Cómo, cómo andan diciendo? ¿Cómo andan diciendo eso? No, hasta donde yo sabía, y esto es interesante, es que la gente de acción nacional, incluido el propio Raúl Felipe, han estado en pláticas con la gente de Margarita, y antes de que esto ocurriera, y decían, a ver, sabemos que a nivel nacional está este pleito, está sucediendo esto, pero en Baja California no nos dividamos. En Baja California tenemos que llevar a nuestros candidatos, y pues luego vemos a ver qué, qué sucede. Hagan lo que quieran a nivel nacional, sin embargo, sigamos aquí trabajando en conjunto. Y al parecer esa era la tónica del trabajo que se estaba realizando. Hugo Morales Galván dice que si ya sabemos lo de Margarita Sabada, sí lo dijimos hace un rato, pero ahorita vamos a retomar el tema, decía cuál es el ambiente para el debate presidencial, también ahorita lo vamos a comentar, porque es en unos días aquí en este domingo, aquí en la ciudad de Tijuana, y ya sin una participación, sin esta Margarita Zavala, pero sí, sí quería comentar esto de algunos de los candidatos que estuvieron ayer con nosotros en el octavo distrito, como bien dices, pues ahí hay una riña mucho más fuerte, está más enconado el enfrentamiento, porque no se hablan los actores, hay mucha, qué podrá ser, pues no es que no se dé un pleito así abierto nunca, pero sí hay agravios entre unos y otros, ¿no? Entonces, David Saúl Guaquil ya no le habla a Héctor Cruz, que siempre fue su colaborador, algunos no quieren al Teniente Coronel, que está apuntalando la carrera de Héctor Cruz, parece que también hubo ahí algún desacuerdo, desaveniencia entre Mario Madrigal, papá, y David Saúl Guaquil, y por eso no le habla tampoco a Mario Junior, entonces ahí la situación sí está. Está interesante de observarse y por lo mismo será interesante ver el debate que van a sostener ellos, los del octavo distrito este jueves. Con cacerolas y. Seguramente si el de ayer estuvo de mírame, no me tocas, ¿no? Entre Javier Castañeda que vimos en la foto, ¿verdad? Y los candidatos de los otros partidos por el sexto. Es que Javier Castañeda llegó rápidamente a saludar el día de ayer frontera y en el evento y se retiró, dijo que que tenía que salir porque pues iba a participar en un debate que estaba organizando el periódico frontera. Y así llegaron algunos también que que tenían este compromiso y otros, ¿no? Pero no quisieron dejar pasar el momento de llegar y saludar. Y después de que ya concluimos el evento, supimos que se había dado un zipisape ahí en este en este debate. No sé si fue al final o qué, pero por lo menos eso terminó, eso terminó. Desde el debate, desde antes que terminara. Sí, no lo vi. Lamentablemente no lo vi completo, nada más esa parte porque de inmediato empezó a circular y me la empezaron a enviar y dije pues de qué se trata esto. Y lo que sucedió es que Adriana Sánchez, que ya fue legisladora local, presenta un par de imágenes donde se ve que están solicitando unos pasajes de avión a una empresa turística, una agencia de viajes, que en el 2005, 2004, 2005, sí, creo que más o menos, cuando él estaba como como encargado de desarrollo social, estaban solicitando boletos de avión por poco más de ochenta mil pesos, que según Adriana estaban a nombre de los hijos de Javier. En el documento viene nada más el nombre de uno, supongo que es uno de sus hijos y dice que no cuentan con los recursos para poder comprar estos boletos y está firmado por esta Leticia Castañeda como encargada de desarrollo social o algo así, tenía un cargo ahí y se envía a esta empresa y pone en el otro documento sí copias de los boletos de avión que Javier Castañeda niega rotundamente, dice que no son ciertos, que esto es un engaño, que es una falacia y que la va a demandar. El asunto aquí es que ayer siento que el tema se le revirtió a Adriana, al margen de que, como decía la columna, si pudiera tal vez ser cierto, porque lo niega Javier y Javier dice que le va a presentar una denuncia y Adriana dice sí es cierto, ¿no? Pero se le revirtió porque Javier y Adriana habían sido muy amigos. Entonces, obviamente, Adriana sabe muchas cosas de Javier como Javier de Adriana y es como estar sacando en este momento por cuestiones políticas, decir sabes que todo se vale, ahorita te voy a golpear porque eres mi contrincante, me vas ganando y utiliza algo que si hubiera tenido la real intención de combatir la corrupción, lo hubiera dado a conocer desde antes, porque puede alegar que no me cuenta, no sabía, hasta ahora lo sé, pero ¿por qué no lo pudieron saber antes? Claro, y lo lamentable para Adriana, la candidata de Acción Nacional, es que en ese mismo momento estaba presente quien supuestamente firmó los documentos y hoy forma parte de la campaña de Javier Castañeda Pomposo y se acercó a querer quitarle los documentos a Adriana y alcanzó a verlos y dijo, esta no es mi firma, esta no es mi firma. Pero también, mira, ahí yo tendría un poquito de reserva porque si está ahorita en la campaña de Javier Castañeda, entiendo que lo vaya a negar. Por supuesto. Definitivamente, por esa parte yo dije, bueno, no puedo formar una opinión con base a eso porque pues es obvio, si ella siguiera del lado del PAN que no estuviera con Javier y hubiera negado, entonces sí dirías, bueno, algo hay, algo hay aquí. Sin embargo, digo, al margen de que pudiera ser cierto, no puedo descartarlo, no puedes ir a estar mintiendo, Adriana, definitivamente. Al margen de eso, las motivaciones son las que le hacen verse muy mal. Porque dices, entonces quiere decir que como panista sabes de muchas cosas que han estado ocurriendo. Que callaste. Que callaste. Por conveniencia. Exactamente, y ahora lo está sacando porque ya no es de tu partido, porque además te va ganando, y no sé, se vio como un golpe muy sucio. En todo caso, ¿sabes qué? Ve y presenta la denuncia. Estaba fúrico, Javier. Fúrico. Fúrico, ¿eh? Fue un, no sé si viste el video completo de lo que se da desde ese momento, que prácticamente la va siguiendo. Sí. Y ella la percibe y ella sale huyendo de las instalaciones de frontera y lo ataja a alguien, aparentemente del equipo de la candidata. Sí, él se enoja. Y Javier, sí, ¿no? Y Javier se prende. Yo dije, ahorita capaz que le va a soltar un mandarrigazo aquí, ¿no? No, yo también pensé, yo dije, le va a dar un golpe aquí. No, no, se calentaron los ánimos, pero se fue rudo. Sí, se puso. De hecho, el otro moderador del, 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 del debate tuvo que. Escóndese bajo la mesa. Sí, pero, hey, tranquilos aquí, ¿no? Por favor, aquí no. Es que yo no veía al moderador, yo vi que estaba la bronca entre. En la cara, no. Entre esta Adriana, Javier y Leticia, ¿no? Que Leticia primero no reaccionaba. Si te diste cuenta, Leticia primero no reaccionaba. Leticia se quedó así como, y luego ya fue a tratar de ver, pero fue mucho después. Así es. Si yo hubiera sido, yo hubiera dicho desde un principio, a ver, a ver, a ver, permíteme eso. A ver, dices que es mi firma, quiero ver. Por supuesto. Entonces, te digo, hay cosas extrañas, pero más que nada aquí fue la traición a un amigo, porque, por, por intereses particulares, ¿no? Sí, finalmente es un asunto que habla de corrupción. Claro, claro. En la administración panista. Que habiendo, no habiendo campaña, debieron haberlo dicho. Claro, eh, entonces, eh, bueno, el golpe de Adriana hacia Javier Castañeda, pomposo, de entrada, causó una sacudida y un ruido, porque ya, por lo pronto, generó una duda, ¿no? Sobre la posibilidad de malos manejos. Oye, ¿cuántos más habrá? Sí, porque se trata de recursos sociales. Desde luego. Entonces, Erika Santana nomás se hizo para atrás así, sí, muy, hasta se hizo a un lado y se desapareció. Hijo, ese es el problema de ustedes. Dijo, con permisito, con permisito. Sí, no la vi, estaba, estaba, estaba más centrada en los dos actores principales. Ella fue a hacer su chamba, promover su, su propuesta, y, y dijo, bueno, con permisito, creo que esto no me toca. Esto no es cosa mía. Y se levantó, este, con permisito, y mientras Javier y ella acá trenzados, y, y Adriana salió corriendo, y, y aquel la persiguió, y, bueno, yo dije, ahorita capaz que la va a desgreñar, o, no se le va a dar un santo carambazo. Eh, no, 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 no fue así, pero estaba verdaderamente fúrico Javier Castañeda pomposo. Y veremos cómo, cómo ocurren las cosas cercanas. Ahora, fíjate, ¿por qué en lugar de ir a hacer eso, Adriana, no fue, sin decir nada, al Ministerio Público a presentar la denuncia, y llegar al foro y decir, señores, denuncié a tal persona por esto? La pregunta es, ¿desde cuándo lo sabían? Exactamente. ¿Por qué hasta hoy, no? ¿Y por qué en frontera? Porque tenían un debate que iba a ser público. Por supuesto. Y, ¿sabes qué? Hay que hacerlo en el momento y darle el golpe. Por supuesto. Y, obviamente, sabe muchas cosas más, que qué bueno que se denuncien, pero los motivos no, no, no se valen, ¿no? Realmente, yo creo que el debate no está tanto en que si nombró a los hijos o no, porque hay quienes dicen, es que nombró a los hijos y no se vale, y se enojó. No, el debate está en lo que hace, en qué momento y por qué, ¿no? Claro. Porque, al final de cuentas, a mí me dicen los nombres de los hijos de Javier Castañeda y no me dicen nada porque no los conozco. Bueno, tal vez las gentes que lo conozcan, sí, pero al final no son ellos los que hubieran actuado de esa forma, ¿no? O los que habrían actuado de esa forma. El asunto es que esto encona la competencia electoral en ese distrito, en donde Javier Castañeda es el que aparentemente tiene la posibilidad de convertirse en el diputado federal. No, es que le lleva por mucho, le lleva por mucho. Considerablemente. Sí, es que al final de cuentas, Javier Castañeda, digan lo que digan, ha tenido un trabajo muy fuerte en ese distrito. Y han hecho, pues, ahora sí que un grupo importante de apoyo que ahorita se está viendo. Al final de cuentas, el PAN está perdiendo ese distrito precisamente por la figura de Castañeda. Si hubieran puesto alguna otra persona, yo creo que el PAN lo hubiera, pues, conseguido fácilmente ese distrito. Aquí el mismo PAN, la misma gente del PAN dice, vamos a perder el 6 con Adriana. Dicen que van a perder aquí el 6 y el 8, son los que tienen considerados. Y consideran que van a ganar dos distritos. Aquí en Tijuana, el quinto y el cuarto, ¿no? Es el cuarto, ¿quién está? Ah, pues es él. No, ellos están en el 6. Bueno, pero son dos y dos. Tienen dos distritos en Mexicali, dos aquí en Tijuana, dos en Morena, igual en Tijuana y Mexicali, ¿no? En Ensenada lo tiene Morena, bueno, Ensenada y el 7, ¿no? Porque Armando Reyes en Ensenada y el Terrible Morales en el 7. Sí, yo creo que Acción Nacional tal vez dos diputaciones, ¿no? Decían que cuatro. Yo no sé. Lo que no le acreditan es el Senado, según esto, pero... Sí. Aunque hay quienes dicen que sí, que ahí van, que la llevan, sin embargo, pues siguen señalando que es bastante la ventaja que tiene Morena. Yo creo que Jorge Ramos está en un aprieto verdaderamente, no sé, no creo que le vaya a alcanzar, por lo que alcanzo a ver hasta este momento. Y en las diputaciones creo que está más complicado el asunto para varios de los candidatos del PAN. En el quinto es donde creo que no tiene vuelta de hoja, yo creo que Rosalba se levanta con la victoria. Es alguien ya muy hecho, con muchas tablas. Nada que ver, por ejemplo, en el caso de su contrincante por el PRI, Badiola. Menos aún en el caso de Mario Ismael Gil, el indio Buenora, del candidato de Morena. Dicen que él nada más subiría por precisamente a López Obrador. Así es. Pero el pleito estaría entre Rosalba y Badiola. Esencialmente. Yo sigo sintiendo que pudiera en un momento dado remontar Badiola por el hecho del tipo de clientela, de electorado que hay en esta zona. Sin embargo, no dejo de ver que el PAN ha llevado ahí siempre ventaja. Y que pudiera sacarlo Rosalba porque Rosalba ya es conocida, ya estuvo y todo esto. Por supuesto. Por eso tengo mi duda ahí todavía, que si el PRI tuviera alguna posibilidad en algún distrito sería ese. Porque en el ocho no la hace porque, no obstante que tiene mucha fuerza el grupo de Mario Madrigal, que está ahí Bernardo Padilla operando, que es su sector. Y que pues ya hemos visto, Bernardo ganó, fue creo que el único PRIista que ganó directamente. Aún así, la figura del teniente coronel está jalando mucho en ese sector. Me decían que, de hecho, no le fue muy bien hace unos días que fue a Granjas Familiares, Mario Madrigal. A Mario Madrigal. Y creo que hasta que los corrieron incluso. ¿Ah, sí? Sí. No, es que ahí es donde la situación se pone así como que más densa, la gente es más entregada, ¿no? Y sí, sí está el pleito muy fuerte. Guaquil pues va avanzando porque pues sí tiene un equipo muy trabajador y tiene la marca del PAN que va jalando. Sin embargo, creo que Morena sigue ahí al frente con esta candidatura del PES, ¿no? Sí. Y en el 6, pues efectivamente, Javier Castañeda, que dudo también que esto le afecte. A menos de que vaya Adriana y presente la denuncia. Sí, pero ya. Pero parece que no lo quiso hacer. Sí, sí, porque debió haberlo hecho antes. Sí, sí, por supuesto. Y esto fue así como nada más para quemarte. Fue para quemarlo. Y para perder una amistad. No, aparte, ¿no? Porque eso ya no se recupera. Sí, eso ya no se la perdona. Sí, porque una cosa es cuando estás peleando y sacando cosas que son políticas, que son pecadillos que tienen y que sabes que a veces se vale todo, ¿no? Y otra cosa ya meterte tan directamente con una situación en la que puso en entredicho a toda la familia, ¿no? Porque aunque él fuera el responsable, él hubiese hecho, pues al final de cuentas sí puede provocar burla en la familia. Que le digan, ¿sabes qué? A ver, que no tenías para pagar y te regalaron boletos o cualquier cosa. No, 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 no. Sí está, sí estuvo feo. Bastante feo. Ese asunto va a terminar mal, pero para Adriana, creo. Sí. Sale perdiendo, me parece, con eso que ocurrió ayer. Independientemente de que gana una enemistad, pero... De por vida. De por vida, ¿no? Eso ya es irreparable, por lo que alcanzamos a ver. Y veremos qué ocurre el jueves en el debate entre los candidatos del octavo. Pues ha sido interesante verlos desfilar en ese foro que es hasta el momento el único que se ha llevado a cabo. Foro no oficial, pues debate no oficial. Hay que ver también los que... Pero es un ejercicio interesante. Sí, un ejercicio interesante de calentamiento, digamos. Hay que ver los debates que tiene previstos el INE. Siempre los ha hecho. Pero no ha hecho nada. Yo no he visto ninguno. Ya vamos en el segundo mes. Debió haberlo empezado a anunciar desde antes. Como que están reaccionando solamente a lo nacional. Y deben estar muy involucrados en el evento del domingo. Por supuesto. En la oficina aquí en Baja California, definitivamente. Pero sí tendría que haberse hecho algún ejercicio aquí oficial. Y tal vez no en este momento, pero ya deberíamos de conocer, ¿no? Ya deberíamos de tener información, datos, porque eso no se hace de la noche a la mañana. No, no, desde luego que no. Me sorprende que el INE no haya informado sobre el particular. Sí, yo creo que pensó, ¿sabes qué? Con la cuestión nacional tenemos, nos basta y nos sobra, ¿no? Sonia de Anda nos saluda, dice saludos a los dos. Excelente evento de aniversario. Gracias, Chaparita. Es una compañera de Uniradio. Muchas gracias. Muy amable. Estuvo por ahí ayer en el evento de aniversario. Exacto. Ahí te entrevistó. Ahí estuvo con varios compañeros. Sí. Digo, ¿qué pasó, guerrillera? Esa Chaparita es, pero brava. Tremenda, ¿no? Tremenda, Sonia. Pero bien, bien. Oye, este, bueno, a ver, para responderle a Hugo Morales. El domingo, el ambiente. Pues empiezan ahí a calentarse los ambientes, ¿no? Porque pues ya están en cada partido buscando la forma de mostrarles su simpatías a sus respectivos candidatos. Aquí hay caras largas entre los seguidores de Margarita. Sí les dolió, a varios de ellos les dolió lo que ocurrió porque no se lo esperaban. No obstante que, como decíamos, pues sí ya habían comentarios en este sentido. Inclusive, el fin de semana se estuvo comentando algo en el sentido de que se quejaba que no tenía dinero, ¿no? Así es. Y ahí empezó como que empezó todo a delinearse. Así que deberá celebrarse ahora el debate aquí con cuatro de los candidatos. Tienen que hacer cambios en el programa porque, pues, obvio, ya lo tenían en los tiempos definitivamente. Pero por lo demás debe seguir igual. Ya hemos visto carteleras de varios de ellos. Está, no sé si has visto una del bronco donde está un puño y dice aquí los espera. Presiona más esta parte, ¿no? Ajá, ajá. Aquí los espero a los corruptos del bronco, ¿no? O sea, seguir con el moche de las manos. Sí, hombre. Y azotes públicos y no sé qué tanto. Ay, qué cosa, ¿no? Piensa que está en Singapur. ¿Qué le pasa? Que a veces funciona para algunos países, ¿eh? A veces funciona, pero eso es ir en contra de todas las libertades y en contra de todos los derechos humanos. Está pirata el bronco, perdón. Porque está pirata, está pirata, definitivamente. Nomás le falta el condenado perico aquí en el ombro. Es capaz de decir que Margarita decidió declinar por él, ¿no? Última hora me tuvo miedo. No, no, gracias Margarita que entendiste que yo eras. Ya era hora, te estabas tardando Margarita, pero chavala, eres bienvenida, ¿eh? Aquí te esperamos. A ti no te mocharé las manos ni a tu marido. Oye, lo que dijo Anaya, ¿no? En el sentido de que, pues él entendía a Felipe Calderón porque pues es su esposa y pues obvio tiene que reaccionar. Si mi esposa estuviera participando. Yo se la parto. No, 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 dijo así. Dijo, yo también estaría reaccionando. A ver, qué comentarios. Yo también estaría reaccionando en este sentido, ¿no? Pero, pero algunos ya están hablando de algunas sorpresas aquí. Aquí no tengo mensaje tuyo. A ver, ahorita checo. Están, están anunciando, pues, meterle toda la carne al, al asador. Que aquí hay pastel. Pues sí. Gracias. Porque sienten que este debate, pues ya va a ser decisivo. Ay Dios, no asustes. Sí. Este, que ya va a ser decisivo este debate, ¿no? Donde, pues, tienen que atender temas de migración, cuestiones económicas. Son tres temas, ¿no? Los que vienen para Tijuana. Temas de seguridad para la frontera, la seguridad binacional, la migración. Son los tres ejes temáticos. Eso creo que no se mueve para nada. Sí, no lo creo. Solamente el ajuste de los tiempos, yo creo. Un espacio de mayor comodidad para los participantes, para que puedan exponer más ampliamente lo que tengan que decir al respecto. Yo supongo que van a mantener un enfoque importante en el golpeteo hacia Andrés Manuel Observado. Sí, sí, sí. Eso ya no tiene vuelta de hoja. Yo siento que Anaya va a ser el más incisivo porque él sigue pensando, sigue insistiendo que es el único que le puede ganar. Sí, claro. Y sigue con aquello de que es una lucha de dos. Así es. Entonces, aquí yo creo que Anaya se va a tirar a fondo. Porque va por los indecisos, básicamente, ¿no? Así es. Porque va a tratar de exhibir a López Obrador. Mid, yo creo que también va a buscarle porque hay quienes aseguran que es su última oportunidad, ¿no? Sí, antes de que se desfonde la campaña de él. Exacto. Entonces, aquí o sube o... Ahora sí que o sube o baja, ¿no? Qué inteligente soy, caray. Miren qué conclusión, ¿no? Me sorprendes. ¿Te fijas? ¿Te fijas? Por algo estoy donde estoy, ¿no? No, no, pues sí, pues sí. Te van a venir los rusos. La conclusión tan extraordinaria. Oh, guau, sí. ¿No? O sube o baja. Pues sí, sí, sí. No voy a pasar como cuando dices, no hay de otra, cae águila o sol y te cae de canto, ¿no? Hazme hacer lo mismo, ¿qué tal si se queda en medio ahí levitando? Dios de mi vida, Cortés, por amor de Dios. Pues bueno, o sube o baja. Ahí está. Pues sí. Es que hasta yo me sorprendí, qué cosa. No, no, sí. No, 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 no cabe duda. Me, me, me... Guau. Sí, me tengo que dar ahí una estrellita de brillante, así, estrellita aquí. Bueno, López Obrador me parece que va a seguir en su misma tónica de mantenerse. Aunque, no sé, yo siento que alguno de sus asesores le podrá decir, ve un poquito más, responde de esto, pero sí sería arriesgado. Yo creo que va a administrar su posición de líder. Pero ¿no crees que hay gente que sí se desespera al ver qué le dicen y no dice nada? Sí, claro. Pero mira, una gran mayoría me parece que sigue enfocada en lo que verdaderamente importa y en lo que verdaderamente está en juego en esta elección, que es el cambio de régimen y que es correr al PRI y al PAN. Ya. O sea. Hay mucha gente que no le importa lo que puedan decir de Andrés Manuel o lo que Andrés Manuel... No, no me quieren ir a echarle porras. Pues ya, 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 ya. Con que los corra, vámonos, ¿no? No quieren saber nada de nada. Es más, hay gente que abiertamente dice, pues sí, no sabe hablar muy bien. Pues sí, no, no dijo esto. Pues sí, dijo lo otro. Pero, ¿saben qué? Mi voto es para él, ya, punto. Pero a veces sí te parece así como ausente totalmente porque le están hablando y él así. Es lento. Eso, ajá. No, pero además, además, porque me imagino que ha de pensar para poder evitar amarrarme ahí, engancharme, pues no los voy a escuchar. Voy a, voy a... No oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Pero eso también te hace ver así ausente y como que no sabes, aunque cuando ya lo ves hablando sobre algunos temas más en cortito, pues sí te das cuenta que tiene. Con mayor desenvolvimiento. Sí, que tiene, exactamente. Y eso mostró. Yo lo quisiera ver así, yo lo quisiera ver así en el debate. Algo de eso lo alcanzamos a ver en la entrevista que le hicieron en tercer grado, un poco más desenvuelto, ¿no? Sí, sí. Más dominio del tema. Pero en los eventos masivos, de pronto tiene sus lapsus y en las entrevistas banqueteras también. Sí. Pero yo sigo insistiendo, la gente, lo que le interesa son otras cosas, ya tomó la decisión y básicamente lo hizo porque quiere correr a los periodistas del gobierno, punto. Tú dime qué cosa, qué razonamiento puede funcionar frente a una posición de tal naturaleza. No hay nada que pueda funcionar. Además, tú puedes decirle, oye, pero estás mal, estás llevando a México al precipicio cuando le das un voto a Andrés Manuel. Y te dicen, ¿eh? O sea, ah, está bien, ¿y? O sea, todos ustedes se van a ir a la goma, ¿no? Y ya. Bueno, o sea, hay un voto de coraje, sí, de indignación, sí. De ira, incluso, sí. Pero López Obrador te dice, no, el pueblo está feliz. Y dicen, ¿cómo que está feliz y por eso están votando por ti? Bueno, bueno, están felices de que yo sea el candidato. Pero, bájale al aire, tú, tú quieres aquí. Está bien que te molesta que sea tan inteligente y me quedas congelar, pero no es para tanto. Estoy bien, hay dos graditos más. Ya aparecieron memes que despidan a Margarita Zavala de contienda electoral. Sí. Tu primer día de trabajo, cuando ya estás hasta la mmm y quieres renunciar. Pobrecita. Pueden entrar a la silla rota, es un portal de la capital del país, donde ya están apareciendo los memes, porque ya saben que nada más ocurre algo y de inmediato el ingenio mexicano, ¿no? Dice, estamos con Margarita Zavala, a ver, no, no tan rápido, por favor. A ver, estamos con Margarita Zavala. Margarita, ¿por qué renunció a la candidatura? ¿Cuándo han visto un Ferrari llegar en cuarto lugar? ¡Ah! Ese yo creo que era simpatizante, ¿no? Tanto pex para que al final declinaras a la presidencia. No, no, pobre mujer. Pues sí, pero, como diría el clásico, ¿no?, de Calderón, hay gasido como hay gasido. Me llevo mi vieja. A Andrés Manuel Opsobrador sigue la cabeza y hay un nuevo sondeo que se ha dado a conocer hace muy, muy poquito tiempo, de hecho. ¿De quién? De la silla de rota y cultura colectiva, justamente. Se la contrataron a una casa encuestadora llamada ENCOL para medir las preferencias en la Ciudad de México, donde lo que se refleja es proporcionalmente la misma intención de voto que para la elección presidencial, y en la que Andrés Manuel Opsobrador simple y sencillamente sigue arriba con un porcentaje, con el mismo porcentaje que ha tenido esencialmente, ¿no?, en las últimas mediciones. Sigue encabezando a Andrés Manuel Opsobrador. No parece haber una modificación importante en la preferencia electoral. Es Andrés Manuel Opsobrador hasta el momento, pero por mucho, por lo menos en la Ciudad de México, donde se están jugando, pues, en la administración de una zona importantísima, donde además hay una rentabilidad electoral alta, los candidatos de Morena van hasta arriba, pero por mucho la candidata al gobierno de la Ciudad de México encabeza las encuestas en detrimento de la candidata del PAN, de Alejandra Barrales. ¿No viste la de Arias, a la que recurren mucho los gobiernos panistas? Sí, sí. Es increíble porque, pues, de las gubernaturas, la mayoría te la ponen para Morena. Sí, claro. Hay algunas que sí va sacando el PAN, pero con mucho trabajo, o va muy cerca de la gente Morena en un empate técnico, el PRI lo mismo, pero en la mayor parte es Morena, en el Congreso es Morena, en la presidencia es Morena. ¿Por dónde lo pongas? Mira, hay también quienes dicen, es que las encuestas no importan, es que a cuántos realmente consultan, son dos mil gentes para tantos millones de mexicanos, pero yo creo que la importancia no radica en eso, por más que me digan, es que el universo, bla, bla, bla. El hecho es que la percepción ahí está, y si tú cruzas estos resultados con lo que dice la gente en las calles, en los negocios, en todas partes, incluso me sorprende ver gente de altos recursos económicos también que te dice, es que es López Obrador. Sí. Oye, dicen, no, es que también ya estamos hartos. Dices, ¿qué está pasando en este país? Los ricotes también votan. Sí, 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 ¿qué está pasando en este país? Ya está la tendencia. Recordarás que hace días te comentaba que otra de las encuestas, que no recuerdo cuál, marcaba de una manera sorprendente, un porcentaje altísimo en el norte. Sí. Para Morena y López Obrador, lo que no se había dado en mucho tiempo, después de que en el 88 ganó en Baja California Cuauhtémoc Cárdenas. De ahí hemos ido dando bandazos, ¿no? Que sí, que sí Cárdenas, que sí El Pan, que volvemos al PRI, que una serie de cosas. Aquí la gente actúa más según lo que siente y la afinidad que tiene con el candidato que surge, ¿no? Pero Morena no tenía mucha presencia, ¿no? En los últimos dos, tres sexenios. Y cuando veíamos que empezaba a subir, pues veíamos también que no era algo que mostrara una inclinación de Baja California hacia la izquierda. Lo que comentamos en las últimas elecciones, Enrique, recordarás que nos sorprendió ver cómo había un crecimiento de las preferencias de los Baja Californianos hacia la izquierda. Por supuesto. Y en sectores como este, el Distrito 5. Imagínate nomás. Que nos llamó la atención. Pues bueno, ahora esas encuestas decían que estaba hasta en el 50, 55% en Baja California y en el norte. Y hace unos días, este fin de semana, creo que fue el financiero, ¿quién? Sí, el financiero. Sí, el financiero, ¿verdad? Sí. Que sacó una encuesta similar y también hizo notar eso. Que el norte. Que el norte. Estaba dándole una diferencia importante a Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente. Porque estaba confirmando una expansión de la preferencia electoral que ya había advertido aquí, por cierto, Andrés Manuel López Obrador, el día que participó en el mitin en la calle Segunda, cuando dice que el crecimiento ya se había registrado en todo el norte del país. Y la encuesta de este fin de semana lo refleja de igual manera, haciendo notar un crecimiento extraordinario. Y habla de los mismos porcentajes. Ah, sí, mantiene, hay coincidencia con las cifras. Y esto pareciese hasta concordar con las cifras que están registrándose en la campaña para el gobierno de la Ciudad de México, donde Claudia Chainbaum, que es la candidata de Morena, tiene el 47% de la preferencia. Allá no me sorprende mucho porque desde hace cuánto tiempo el entonces Distrito Federal ha estado ya hacia la izquierda. Llámese PRD, llámese lo que sea, ¿no? Y fue él que le dio el triunfo a Andrés Manuel López Obrador. Porque fue con él cuando se inauguraron los gobiernos de izquierda ahí. Que nos sorprendía que en la capital del país ocurriera eso, cuando las preferencias hacia la izquierda eran en otro tipo de estados, como que será Guerrero o cualquiera de estos, ¿no? Donde hay más, más, pues población entrona y enojada que podrías decir tú los capitalinos, ¿no? La gente del norte, que estamos en otras condiciones. Ahora se ve diferente. Y luego quiero decirte que hace unos días ya ves que fui a la comida de Tijuana Innovadora. Sí, cómo no. Donde se hizo un análisis acerca del ejercicio que tuvieron con José Antonio Mil, que, por cierto, hablaron muy bien la mayor parte de los asistentes de Mil, porque sí los convenció. Pero ahí estaba entre los invitados una persona que trabaja con, bueno, colabora con Tijuana Innovadora, pero lamentablemente no traigo el nombre, tengo por ahí sus datos, que estuvo mucho tiempo en la capital del país, fue funcionario y ahorita hace algunos trabajos con universidades de aquí de California. Inclusive algo sacó Zeta porque vi que manejaba el tema y coincidía con el anuncio que nos hizo este señor aquí. Dijo que en unos días más, esto fue que, bueno, el día que vino Mil, creo que tres, cuatro días después, iba a darse una reunión en una de las universidades de aquí de California, de San Diego, creo, y pues iban a dar a conocer el resultado de un estudio que se había hecho entre los mexicanos que viven en el sur de Estados Unidos. No entró en muchos detalles de qué universo evaluaron y nada de eso, pero sí dijo que les estaba sorprendiendo que tenía una ventaja de 30 puntos sobre el siguiente competidor. Y dices tú, wow. Aunque puedes entender también, bueno, gente que salió del país, que siempre ha tenido esa tendencia porque los que se van, se van molestos y con México y sus gobiernos. Y puedes decir, bueno, es lógico, ¿no? Eso es razonable. Eso es razonable. Pero de todas maneras, en este momento, en este entorno, 30 puntos de mexicanos que sí que están respondiendo a una encuesta y que viven aquí cerca de la frontera y que muy seguramente van a cruzar para votar, entonces el resultado de esta elección se puede pronosticar. No, 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 paliza, yo creo. Algo así, algo así. Mira, a mí me sorprendió enormemente que el candidato del PRI, de Pepe Mid, mi amigo, nos mandó la felicitación. Sí, ya sé. ¿Ya te lavaste la mano? Sí. No, esa fue grabada. ¿No viste la felicitación a FN por sus 15 años? Sí, por supuesto. Estoy esperando la de López Obrador y la de Anaya. Lo que hicimos, ¿no? Sí, ¿ah, sí? Sí, claro. Ah, qué bueno. Es que, sea como sea, hay que presumirlas. Aunque pierda. No. Qué mala. Qué feita te viste. Qué feita bebeo, no. Oye, yo esperaba que Pepe Mid se comprometiera con Baja California y honestamente no vino a decir nada que pudiera generarle votos de manera significativa. Lo que pasa es que, mira, a mí me parece más comprometido eso. Porque, ¿cómo diré? No lo vi oportunista político porque bien pudo haber dicho sí les voy a bajar el IVA. Y es una persona que ha estado en esa área, en Hacienda, que sabe, no, que sabe lo que significa. Porque para mí qué bueno que lo bajen, para mí que lo eliminen. Por mí que lo eliminen y que eliminen otros con los cuales no estoy de acuerdo. Pero obviamente el reducir un IVA o el bajar un impuesto va a traer repercusiones en la economía nacional. Nada más dime una cosa. No, de que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Cómo que la gente de su partido anda promoviendo una reducción al 11%? Es que no se pusieron de acuerdo por lo visto. Y él ni siquiera es capaz de comprometerse ni siquiera a eso. No, por eso me sorprendió. Porque yo esperaba ante la pregunta que me dijera lo que estaban diciendo los candidatos aquí. Que iban a reducir el IVA al 11% porque es lo que estaban comentando. Pero por lo visto no se lo plantearon o no estuvo de acuerdo. Porque el señor no lo dijo. El señor dijo pues tú transcribiste la información. Dice, tenemos que revisar las condiciones generales y determinar. Y obviamente, obviamente para ese momento estoy segura que ya le habían planteado que el IVA era aquí lo más importante y no se quiso comprometer. ¿Por qué? Porque obviamente se da cuenta que eso va a afectar. Pero mira. Yo estoy de acuerdo que lo quiten, que lo eliminen totalmente. Él podrá pensar lo que quiera. Pero eso, maldita la cosa, le va a servir a la hora de la votación. Pero ¿qué tal si es de los que dice prefiero ser congruente y perder? Ok. O al final de cuentas vamos a... Vamos a suponer que sea muy congruente. El punto es... Y que va a perder. Que va a perder. Porque no ofreció algo que pudiese resultar atractivo a los electores. Los autos chocolates. Es algo que aquí atrae. Pero ¿qué? Concretamente, ¿qué ofrece? Dejarlos, dejarlo, regularizarlos. No dejarlos pasar porque ya están aquí. Regularizarlos. Sí, digo, mira, yo entendí más bien eso. Yo entendí el hecho de que... Yo puedo entender eso. Sí, yo no quiero comprometerme algo que no voy a poder hacer. Prefiero ser congruente y me voy a perder, pues voy a perder. Pues bueno. Esa parte yo se la... La puedes entender. Sí, sí, sí. Que políticamente en una campaña tal vez esté mal porque él debió tirarse a fondo. Si aquellos dicen ocho, pues yo digo seis. Pero no solo no se comprometió para nada en el tema del IVA, sino que no ofreció algo realizable dentro de su esquema y su visión que pudiera generarle votos y hacer una diferencia. Entonces su visita... No te convenció que dijera voy a revisar la situación en Baja California porque yo entiendo... Pues es lo mismo que nos han dicho muchos otros. O sea, sí, lo que nos dijo ya lo sabíamos. No, mira, yo esperaba realmente una respuesta más contundente. De hecho, ya ves que le decía que cómo responderle al sur sin afectarnos al norte, ¿no? Porque siempre ha sido eso. Por supuesto. Incluso en la pregunta que le hacen en tercer grado acerca de esto, él habla de que sí, debemos de hacerlo porque hay gas en no sé dónde, entonces vamos a llevar las condiciones al sur, bla, bla. Pero dices, ok, estás diciendo allá viven bien, vamos a hacer que el sur también viva bien, pero no te das cuenta que lo están haciendo siempre afectándonos a nosotros. Por eso mi pregunta era en el sentido, ok, perfecto, les vas a responder allá y les dijiste esto y qué bueno porque tienen una deuda histórica con el sur. Pero cómo lo van a hacer sin dañarnos como siempre a nosotros. O qué otra cosa nos van a ofrecer que fuera interesante. Y no hubo una respuesta muy concreta. Digo, yo lo entendí en ese sentido. De que, ¿sabes qué? O tal vez se quiso guardar porque viene el día 20. Error básico, eh. Y quiere hacerlo así en gran plan. El momento era... No quiso matar la gallina. El momento era este viaje. El momento era esta presencia. Sí, porque qué caso tenía venir antes ¿no? Pues sí. Porque mira, voy de acuerdo que en un momento dado su forma de ser, lo que plantea, porque te digo, si hubieras escuchado a la mayor parte de la gente que asistió a Tijuana Innovadora, te hubiera sorprendido ver cómo dijeron este hombre vale la pena, este hombre así, este me gusta para presidente, bla, bla, bla. Pero digo yo, ¿cuántos foros así tendría que hacer en el país para lograr convencer a una gran mayoría? Sobre todo la mayoría que se sienta agraviada. Es muy importante, Tijuana Innovadora sí, va mucha gente, sí, sin embargo, no es multiplicador y no le alcanzaría, porque todo esto debió haberlo sabido reflejar en los encuentros que ha tenido con la militancia, en los eventos que ha realizado, en los debates. Aquí, insisto, yo esperaba algo muy concreto, definitivamente, pero al mismo tiempo entendí que tal vez quiso ser congruente y no ofrecer algo que no podía. Pues el asunto es que esa congruencia... Sí, le va a costar, claro, 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 que le va a costar, le va a costar. El problema que te tienes que plantear como candidato es nada importa si no llegas. Pero entonces también van... Nada importa si no llegas. también se vale todo con tal de llegar. No necesariamente, ojo, es cosa de replantear. O sea, nada que puedas decir importa si el resultado, que es el que interesa, no se obtiene. pero si le estás diciendo... Un minuto, wow. Si le estás diciendo algo muy concreto como es el IVA y no te puede responder en el IVA, entonces mejor prefiero dejarla pasar, ¿no? Bueno, pues asume el costo, ¿verdad? Con sus consecuencias. Bueno, no nos vamos. No sé por qué nunca coincide nuestro reloj aquí. Yo creo que Jesse es como el señor presidente de la República. Ah, caray, a ver, explícame. Que dice... No, tienen más tiempo, como un minuto. Ah, mucho gusto. Así. Cuando nosotros decimos tenemos menos tiempo, tenemos como 15 minutos, ella dice, no, tienen más como uno y nos cortan uno. Ok. ¿No? No, bueno, pues así, ¿qué le vamos a hacer? Ni qué decir, ¿no? No, pues nada. Nos retiramos mejor. Pues sí. Despídete. Mañana, ya lo sabe usted, a la misma hora, en este mismo espacio, será un verdadero privilegio venir a charlar y a compartirle algunas cosas de lo que se está presentando en las últimas horas. no lo olviden a través de www.afntijuana.info. La mejor opción. Claro, y Enrique y todo nuestro equipo ya listos para el día 20 estar ahí en el debate. Ahí estaremos. Nos van a comentar todo lo que ocurra para que estén al tanto con nosotros. Pasa un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!